Comenzamos en 3, 2, 1... Hola corazones, ¿qué tal? Técnicamente un cierre de ventas es ese hito, ese momento en el cual el prospecto y tú os estrecháis la mano, firmáis el contrato y... ¡Bum! Ya tienes una venta. ¿A que sí? Pues no, no exactamente no. En realidad cerrar una venta es un proceso. Soy Ivo Fid y voy a explicarte los 12 pasos que necesitas seguir para cerrar una venta de la forma más agradable y rápida posible. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Bum! En primer lugar y antes de explicarte esos 12 pasos, quiero dejar clara 3 reglas que no puedes saltarte cuando estás cerrando una venta. La primera, el cierre de ventas no es un ejercicio de manipulación, es un ejercicio de persuasión. A no ser que te hayas quedado colgado en los años 50 con algún tipo de técnica retrógrada que se base en manipular, engañar y mentir al cliente. No, eso es muy feo. En segundo lugar, necesitas que el cierre de ventas sea un proceso lo más natural tanto para ti como para el cliente. No una especie de combate en el cual a ver quién es la última persona que acaba en pie. Y en tercer lugar, el cierre de ventas no es algo que ocurra en el último minuto. En plan, espera, 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 que ahora te tengo que cerrar las ventas porque ya te he prospectado, ya te he dicho mi propuesta, ya te he vencido todas las objeciones y ahora tengo que freírte a preguntas hasta que me digas que sí. Pues no, no es así. Ahora que hemos dejado claro esas tres sencillas reglas, voy a explicarte ese proceso en 12 pasos para que puedas cerrar una venta de una forma natural, de una forma no manipuladora y sobre todo de una forma que no tire por los suelos tu reputación por el hecho de que tengas que quemar a 9 prospectos de cada 10 para que alguien te compre. Por cierto, si esto te está gustando, dale al me gusta, suscríbete y compártelo con todo el mundo que estoy aquí sudando la gota gorda. Primer paso. Lleva a cabo una investigación previa de tu prospecto y por supuesto del buyer persona. No tiene ningún sentido que acudas a alguien si no tienes ni idea de quién es y mucho menos si ni siquiera sabes cuál es el estereotipo de tu cliente. Es decir, tienes que saber por lo menos cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos de la persona a la que te estás dirigiendo o de la tipología de clientes a las que te vas a dirigir. En algunos casos entiendo que puede haber una especie de llamada a puerta fría, pero aún así tienes que saber cuál es tu buyer persona y si no sabes lo que es, haz clic aquí. En segundo lugar, debes adoptar una actitud idónea con cada prospecto. ¿Qué significa eso? Pues que bajes el entusiasmo, chavalote. Que no todo el mundo está tan grillado como tú. Todo eso de tienes que ir al prospecto y decirle todo lo bueno que es y demostrar que estás súper contento porque te crees el producto y el servicio y eres un súper entusiasta. No, no, no funciona así. Hay gente que necesitará ese estilo tan vivaz y animado y entusiasta. Y hay personas que necesitarán un espíritu mucho más calmado porque no les gusta ese rollo de entusiastas. Por otro lado, habrá gente que querrá que les hables rápidamente y querrá que vayas directamente al grano. Mientras que hay otras personas que tengan una forma de comunicarse mucho más calmada y pausada y prefieran que les explique las cosas de forma más tranquila. Sencillamente lo que tienes que hacer es adaptarte a su forma de comunicación. En primer lugar, eso significa establecer report o lo que es lo mismo, sincronizarte con el comportamiento del prospecto. Y en segundo lugar, tu actitud implica que debes estar dispuesto a decir que no. Tanto a alguna condición solicitada por el prospecto como al propio prospecto en su conjunto. Hay potenciales clientes que sencillamente no te convienen. Identificalos y termina la conversación lo antes posible. Tercer paso. Haz preguntas y cállate. De hecho, no deberías hablar más de 60 segundos seguidos. Y esto lo puedes saber conforme practicas tu presentación de ventas. Además, si realmente haces preguntas y te callas, lo más probable es que no hables más de un minuto seguido. El objetivo es que el cliente esté hablando durante más del 50% del tiempo. Solo de esa manera vas a poder descubrir la información que necesitas conocer para hacerle la propuesta que necesitas hacer. ¿Y cuál es la información que necesitas conocer? Pues la que está en el paso número 4, que es focalizarte en sus desafíos, problemas y necesidades. Antes, muchísimo antes que presentar tu solución. Es decir, necesitas conocer qué es lo que el prospecto que tienes delante quiere y necesita para ofrecérselo. Quinto paso. Una vez tenéis esta información y la habéis puesto en común, es cuando tienes que identificar el coste de esos desafíos para el cliente. O lo que es lo mismo, el coste de oportunidad. ¿Qué es lo que está perdiendo por no dar solución a su problema? ¿Qué es lo que está perdiendo por no acometer ese desafío y lograr la meta que se haya propuesto? Y en el momento en el que identificas ese coste, es muchísimo más fácil compararlo con qué? Con el coste de tu producto o servicio. Por cierto, si esto te está gustando, dale al me gusta, suscríbete y compártelo con todo el mundo que estoy aquí dándolo todo. Ahora que conoces al prospecto, conoces sus necesidades y desafíos e incluso conoces cuál es el coste que ha supuesto hasta ahora no resolver esos problemas, es cuando necesita recabar su compromiso de resolverlos o lo que es lo mismo, tiene que reconocer que desea resolver el problema. Y eso implica poner los recursos necesarios o lo que es lo mismo, poner su tiempo, poner su esfuerzo y por supuesto poner su dinero. Séptimo paso, demuestra que conoces tu sector, demuestra que conoces al cliente, demuestra que conoces sus necesidades, demuestra que conoces el producto, tanto el tuyo como el de la competencia, demuestra que conoces todas las características de tu producto o servicio y el de la competencia, demuestra que tienes credibilidad. Octavo paso, ahora es cuando realmente tienes permiso del prospecto para presentar tu pitch, es decir, tu producto, tu servicio, tu solución. Y para ello tienes que asegurarte de que el pitch de ventas no dura más de 60 segundos, asegurarte de que transformas todas las características en ventajas y en beneficios que puedan ser comprendidos por el cliente y acto seguido callarte. Sí, efectivamente, según das tu pitch de ventas y presentas tu solución, te callas y comienzas a escuchar al cliente todo lo que tenga que decirte. Y cada vez que se calle, le haces nuevas preguntas para recabar su feedback y así lograr identificar sus principales objeciones. Y si por algún motivo al cliente le cuesta darte feedback, tienes que ayudarle mediante técnicas de cierres de prueba. Si no sabes cuáles son las técnicas de cierre de ventas, haz clic aquí. Noveno paso, ahora que tenemos el feedback del cliente y nos está presentando sus objeciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues vencerlas. Existen cinco objeciones clásicas que prácticamente aglutinan cualquier tipo de objeción que el cliente puede decir, que es no tengo dinero, no tengo tiempo, no me urge, no lo necesito y no me caes bien. El resto de objeciones a menudo son objeciones por acto reflejo y la mayor suele ser lo tengo que pensar. En realidad, lo tengo que pensar, no es una objeción en sí misma, es no quiero tomar la decisión ahora, porque soy vago. Y es cierto, los prospectos y los seres humanos somos vagos y el hecho de tener que tomar una decisión en este mismo momento nos obliga a reflexionar acerca de ello para decir que sí o que no. Y siempre preferimos postergarlo. ¿Y sabe lo que ocurre cuando lo postergan? Que no toma ninguna decisión. Probablemente me ocurre otra lección sobre cómo vencer objeciones y estará por aquí. No obstante, si hemos hecho bien nuestros deberes, estaremos en perfecta disposición de vencer las 5 objeciones clásicas. ¿Por qué? Porque hace apenas unos pasos hemos pedido al cliente que se comprometiese a resolver el problema y afrontar el desafío que tiene, ¿cómo? Invirtiendo los recursos necesarios o lo que es lo mismo, poniendo su tiempo, poniendo su esfuerzo y poniendo su dinero. Así que si ahora nos pone objeciones, no tenemos más que decirle, hace un momento me has dicho que quería resolver este problema. Hace un momento me has dicho que estabas dispuesto a poner esta cantidad de dinero. Hace un momento me has dicho que estabas dispuesto a invertir el esfuerzo y el tiempo. Así que no me vengas con excusas. Quiero hacer un inciso porque te estoy ejemplificando cómo llevar a cabo estos pasos de una forma muy asertiva, pero sobre todo también muy entusiasta. Eso lo hago para comunicarme mejor contigo a través de este vídeo. Sin embargo, como te he explicado, con los clientes y con los prospectos tienes que adaptarte a su propio comportamiento. Décimo paso. Hemos vencido las objeciones del prospecto. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle una propuesta. ¿Pero solo una? Lo recomendable es siempre hacer por lo menos dos o tres. ¿Por qué? Porque a las personas no nos gustan que nos vendan, nos gusta comprar o lo que es lo mismo, tomar la última decisión. Y si solamente se nos da una única opción, ¿qué es lo que tenemos para elegir? ¿Sí o no? Sin embargo, si le damos tres opciones, puede elegir y todas ellas son que sí. Paso número 11. Dale el presupuesto. Ha llegado el momento. Tienes que decirle lo que el servicio o el producto cuesta. Tienes que darle un precio. Hay algunos expertos que sugieren recabar un presupuesto antes y hay expertos que sugieren sencillamente plantear tu presupuesto al final. Antes, cuando te he planteado en el paso número 6 conseguir el reconocimiento del cliente y el compromiso de poner sus recursos, puedes solicitarle un presupuesto preliminar. Puedes decirle cuánto dinero estás dispuesto a invertir o cuánto dinero estás dispuesto a pagar por este producto. No obstante, dependiendo del tipo de producto o servicio, eso va a tener más sentido o menos. En un high ticket, por ejemplo, es decir, un producto de alto valor y con un alto precio, en mi opinión es mejor sencillamente plantear el presupuesto al final. Y en ese momento es posible que surja algún tipo de objeción relacionada con el precio. Y la venceremos en ese mismo momento. Último paso, el número 12, el cierre. Y esto, si has hecho todos los pasos, como te he dicho, y te recuerdo que funcionan sinérgicamente, debería fluir, debería transitar fácilmente hacia un sí. Porque cuando demuestras a un prospecto que le comprendes que tienes la solución que necesita y vences todas sus objeciones, lo natural es que te diga que sí. No necesitas manipularle, no necesitas forzarle y desde luego no necesitas engañarle. Otra cosa, como ya te he explicado, es que le cueste avanzar. Y en ese caso, tienes que utilizar técnicas de cierre de ventas. Pero por regla general, estos 12 pasos son más que suficientes para cerrarla. No te vayas todavía porque tengo dos trucos extras que son la crème de la crème. Eso sí, si esto te está gustando, ya sabes, dale al me gusta, suscríbete, pásate por mi canal y compártelo con todo el mundo, que estos han sido 12 pasos muy intensos. Ahora que conoces cuáles son los pasos para cerrar una venta, pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir que cierres la venta o puede ocurrir que no. O lo que es lo mismo, que el prospecto no sea ideal para ti. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta dos técnicas extras que tienes que utilizar siempre. En primer lugar, tanto si has logrado cerrar la venta como si te has encontrado con un no definitivo, quiero que le pidas a ese prospecto o a ese cliente que te dé un listado de prospectos en los cuales podrían estar interesados en tu producto o servicio. Es decir, que te recomiendo a las personas a las que acudir y presentar tu propuesta. Y en segundo lugar, en el caso de que no hayas logrado cerrar una propuesta hoy, siempre tienes que establecer una cita para mañana. Y cuando digo mañana, puede ser cualquier momento, pero siempre y cuando sea específico. Un no hoy puede ser perfectamente un sí mañana. Así que queda con él la semana que viene, queda con él dentro de un mes, queda con él dentro de seis meses o queda con él incluso dentro de un año. Pídele fijar una cita y establecer una fecha concreta. Siempre debes asegurarte de sacar el máximo partido de tu esfuerzo. Y eso implica exprimir de una forma honesta a cada uno de tus prospectos. Finalmente, y esto no es una técnica, sino una cuestión de actitud. Quiero que te memorices la fórmula de las cuatro W. Y se dice en inglés, ¿Y qué significa? ¿Hay quien te comprará? ¿Hay quien no te comprará? ¿A quién le importa? ¿Y hay alguien esperando a que le hagas tu propuesta? Si este tutorial te ha gustado, has pasado un buen rato y sobre todo, has aprendido algo práctico, dale al me gusta, suscríbete a mi canal, pásate por mi blog y compártelo con todo el mundo, que así me animaré a seguir publicando tutoriales como estos. ¡Chao! Si no sabes cuáles son las técnicas de cierre, haz el...